El 2023 llegó a su fin y a pesar de que ya han pasado un par de días desde que empezó el 2024, igual nunca es tarde para desearles un feliz año y que todo lo que se propongan puedan cumplirlo. Y ya que estamos hablando de un año acabado y otro empezado, me gustaría traerles en este video una recapitulación de lo que fue el 2023 dentro del juego. Y para esta ocasión deseo empezar por lo bueno que nos ha dejado Free Fire en el 2023, lo que hizo bien y que por supuesto a la comunidad le gustó. Así que ya lo saben mi gente, pónganse cómodos, dejen ese bello like que siempre me ayuda y bueno, vamos con el video que va a estar bueno porque es de las cosas que Garena ha hecho bien. Hace exactamente un año atrás, Free Fire haría uno de los cambios más fuertes dentro del juego. Dejaría en un lado los clásicos y queridos pases élite los cuales como muchos recuerdan nos dieron al Sakura, al Hip Hop, al Destructor y otros más que sin duda hasta el día de hoy siguen siendo un éxito entre muchos. Pero asimismo estos pases élite nos dieron estas aberraciones. Y es que en los últimos años con respecto a pases élites los diseños de estos estaban siendo muy aburridos, muy sencillos y demasiado feos. Cosa que Garena para el 2023 decidió dejar todo ese estilo y traer algo completamente distinto, el cual conocemos hoy en día como Pase Buya. Algo más propio del juego y que por supuesto a la comunidad le gustó. Al inicio como todo lo nuevo no gustaba, pero con el paser del tiempo este formato de pases terminó gustando a la comunidad por completo. Trae más cosas a menor precio porque ahora en vez de costar 600 diamantes cuesta el mínimo 300, y sus skins son 3 en 1, cosa que da más opciones al momento de elegir qué skin ponerte del pase actual. Bueno, siempre y cuando completes los niveles necesarios, pero eso ya es otra cosa. La idea es que Garena supo cómo hacer el cambio de formato a otro y hoy en día a la comunidad le gusta y demasiado, recordando por supuesto los últimos pases Buya que han llegado al juego. Han sido mucho mejor que los del 2022 sin duda alguna. Dentro de tantas actualizaciones que hubieran en este año, una de las mejores sin duda fue la primera del 2023, la cual llegó en enero de ese mismo año, en donde entre tantas cosas buenas que hubieron destacó mucho más la famosa gloria de armas. Un apartado bastante bueno porque este motiva a que la comunidad quiera jugar más y por ende practicar más, para así llegar a ser parte del top de armas. La idea de este era que la comunidad juegue con el arma que más les guste, y por partida jugada con dicha arma dará una cantidad de puntos dependiendo que no más hayas hecho con ella. Entre más daño y kills, más puntos para así sumar la mayor cantidad al final de la semana, sumando de esa forma pues para posicionarte en un lugar en especial. Lo interesante de esto y el motivo por el cual la gente más jugaba era porque podías mostrar tu rango de armas, y así también presumir de que eras muy pro o muy vicioso dentro del juego. Así que muy bien por parte de Garena empezando el año como se debe, competitivamente. Desde siempre Free Fire tuvo ciertas zonas desafiantes en partes del mapa, como en su tiempo lo fue Brasilia, Clock Tower, Mil, entre otras. A la gente le gustaba caer y darse en la madre cada que podía. Asimismo la zona azul fue un éxito en su primera llegada del juego en el 2019. La gente caía en esa zona para agarrar un buen loot, y asimismo darse bala con todo el que se les cruce. De ahí el juego ha tenido siempre lo mismo con respecto a lugares buenos donde batallar. Pero en enero del 2023, Garena decidió ponerse las pilas e implementar al juego los actualmente famosos arsenales, los cuales llegaron y encantaron a la comunidad. Con esto Free Fire empezó bien el 2023, ya que estos fueron bien recibidos debido a sus ubicaciones y funciones. Encontrar alguna llave dentro del mapa y tratar de abrir el arsenal sin que ningún enemigo te vea, o si no se armaba el desmadre en los arsenales. Esto le dio más diversión al juego adicional a que con el pasar de los meses, estos fueron actualizados a tal punto en el que ahora pues algunos arsenales demarcan en el mapa cuando están siendo utilizados, para así poder ir a atacar a quienes están en él. Sin duda, la llegada de los arsenales fue un éxito dentro del juego. Asimismo, en la primera actualización del juego en enero del 2023, Garena decidió tocar el tema de las clasificatorias, pero esta vez en el modo solitario dentro del juego, incluyendo una función bastante importante de resurrección en este modo, ya que ellos mismos se dieron cuenta que VR en solitario era el único modo de emparejamiento que no tenía la función de resurrección. Así que decidieron darle a los jugadores una oportunidad de volver a revivirse ante alguna muerte iniciando la partida. Esto a la comodidad le vino bien ya que tenían la oportunidad de caer en alguna parte del mapa a pelear sin miedo a ser tumbados y bueno, no perder puntos. Lo cual hicieron que en las partidas se vuelvan más frenéticas en los primeros minutos del juego, en los cuales pues tenías la opción de revivir al ser tumbado por primera vez. Un éxito completo esta función. Opinión personal, una de las mejores para aquellos que prefieren jugar en modo solitario. Con la llegada de la resurrección al juego, este se volvió mucho más interesante de jugar. Al menos ya no te tocaba esperar a que acabe la partida para volver a jugar y bueno, esperar a que tu compañero de equipo deje de campear para asegurar puntos. Esta vaina de revivir sin duda fue una de las implementaciones que más cambió el juego para bien. Aunque muchos aún extrañan esos tiempos en donde jugar clasificatoria era mucho más estratégico y tedioso. A pesar de que la resurrección era muy buena idea, había algo que no terminaba de convencer a la comunidad. Ya que te revivían, te veían y te volvían a tumbar. O caías cerca de alguien y no tenías como defender. Pero bueno, en el 2023 a Garena se le ocurrió meter una nueva forma de resurrección al juego. La cual sería conocida como Super Revividor. El cual constaba de una nueva tarjeta en la tienda, la cual hacía que la persona a la cual revivas caiga con un arma equipada y a su vez una pared. Para así poder llegar, atacar y defenderse. Y bueno, tener alguna oportunidad más de salir venciendo. Una implementación la cual ayudó bastante a las partidas de clasificatoria. Y ya para esta parte del video quisiera agregar unos extras que no necesitan de tanta presentación. Ya que son implementaciones importantes, pero no tanto como las anteriores mencionadas. Pero que de igual forma fueron parte de un éxito en el 2023 que fue bastante bueno. Recuerdo que en el 2022 jugar duelo de escuadras era un vicio. Pero siempre había algo que sí molestaba un poco y era el momento de agarrar armas del piso al finalizar las rondas de duelo de escuadras. Y al comenzar la siguiente ronda tenías que pedirle a tus compañeros de equipo que te den balas o ir con las pocas que tenías. Asimismo cuando te daban un arma buena tenían que darte las con balas o si no esta pues no te iba a servir. Pero en el 2023 una de las cosas que más gustó a la comunidad con cuestión de duelo de escuadras es el que abra estas armas así no tengas nada de munición al empezar la ronda se recargarán automáticamente. Y eso sí que fue un plus para duelos de escuadras. Una de las cosas que nadie esperaba y cuando llegó pues fue un éxito completo también. A pesar de que duelo de escuadras es un modo de juego bastante competitivo, Garena decidió introducir las famosas rachas. Las cuales aunque no parezcan sirven de mucho para motivar a sus jugadores. Algunos para seguir invictos y otros para tratar de quitarles la racha a los enemigos. Por una parte muy bien pero por otra lastimosamente muchos bugean las partidas para emparejar solo con gente de bajo nivel y ganar siempre. Hubo un tiempo en duelo de escuadras en donde jugar en el mapa de factor y era un dolor de cabeza. Y es que al final de todo el equipo que ganaba la parte de arriba del mapa ganaba la partida o la ronda. Ya que en esos tiempos la zona cerraba siempre en el medio del mapa y por ende el que estaba arriba tenía más posibilidades de ganar. Eso pues era algo que siempre ocurría al final. Al igual que en otros mapas también. La cosa acá es que Garena con el tiempo se dio cuenta de la forma en como la gente usaba esas tácticas para ganar las partidas a la fuerza. Hasta que en una actualización decidieron que la zona a partir de ahora cierre pero no siempre en el mismo sitio. Sino que en diferentes lugares como la conocemos actualmente. Cosa que ayudó mucho a que las escuadras no siempre busquen quedarse en el mismo lugar. Sino que buscar otras alternativas. Y eso hoy en día se agradece bastante. Y bueno sé que han habido muchas más cosas que Garena en este año ha hecho bien pero hasta el momento estas han sido de las mejores que han destacado. De igual forma si tienen otras cosas que creen que deben estar en este top de lo mejor del 2023 pueden dejarlo allá abajo en los comentarios que encantado de la vida los estaré leyendo. Así mismo si quieren un top con lo peor del 2023 pueden dejármelo saber con un like que para el siguiente video puede ser que lo traiga. Un placer haberles traído el contenido del día de hoy. Espero les haya gustado y bueno por mi parte pues no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Gracias.